La Universidad es un ente de desarrollo, de formación de la juventud y lo bueno es que tiene las carreras que son afines al entorno donde estamos en la Amazonía. Es una de las líneas de importancia en vista que estamos buscando a través de estas líneas enfocar en nuevas alternativas de producción de alimentos, ya sea utilizando lo que es microorganismos de montaña, microorganismos de entomopatógenos como para el control biológico de plagas, con la afinidad de obtener alimentos inocuos, sanos para la población y que sean productos de exportación. El productor se motiva al ver él mismo los resultados, que eso es lo que queremos, que el productor una vez que él ve el resultado entonces dice no, este producto sí es bueno, podemos aplicar, yo ya no voy a aplicar el agroquímio porque veo que este producto al aplicar me está dando resultados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.